Estamos viendo en pantalla, Antonio Pino, ¿cómo está? Bienvenido al Mañanero y como siempre, informando sobre el trabajo que se viene realizando de inspección en unidades educativas. Muy buenos días, un gusto saludarle y a través suyo saludo a todas las personas que nos ven y que nos están escuchando. Bueno, exactamente durante los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año, incluso hasta la fecha hemos venido realizando un seguimiento al retorno de las clases y obviamente controlando el estado de las unidades educativas. Nos hemos encontrado con muchísimos problemas, desde la infraestructura hasta el equipamiento, pasando por el desayuno escolar, etc. Hemos visto en temas de infraestructura que hay unidades educativas con las cubiertas dañadas, con baños en muy mal estado, con ventanas rotas, azulejos rotos. Son dos años que no se han usado los colegios y obviamente se han deteriorado. Eso hay que ser bastante sinceros, pero la verdad no más es que durante el último tiempo no se ha hecho absolutamente nada para revertir esta situación. No se ha previsto y sí se ha obligado a retornar a las clases presenciales sin que existan condiciones. Lo mismo en equipamiento. En equipamiento hacían falta pupitres, pizarras en mal estado, un sinfín de cosas, elementos de bioseguridad no tenían todo lo que deberían tener. El Ejecutivo no les proveyó de estos insumos y el desayuno escolar, una lástima. De los 20 productos que deberían ser entregados en la primera mitad, es decir, en los primeros 100 días, solamente se han licitado 12, casi un poco más de la mitad. Entonces, este tema, estas situaciones nos han llamado fuertemente la atención y hemos venido trabajando en ello. Incluso había niños que pasaban clases en el baño, ¿no? Desde esas cosas hemos venido observando y a muchas, a raíz de nuestra preocupación, denuncias, interpelaciones, etcétera, les ha dado un poco de solución. Se ha logrado que se habiliten dos aulas en un ambiente que era vecino de la unidad educativa, Jorge Rodríguez Aldana, para que los chicos ya no pasen en el baño. Se ha logrado habilitar el coliseo, que era vecino de la unidad educativa, para que los chicos no pasen clases de educación física en la calle. No, entonces, esas cosas se han venido solucionando, como mejorar las conexiones de agua en algunos colegios, etcétera, pero falta muchísimo. Bien, Antonio, muchísimas gracias por este contacto, por ir informando sobre el seguimiento que se realiza, las situaciones que ya se han superado, gracias a las denuncias y gracias a la presión, también, lo vamos a decir así, que han estado ejerciendo al Ejecutivo para poder dar solución a diferentes problemas. Esperemos entonces, como bien lo mencionaba, ya casi se acerca mitad de año, va a haber un receso también por invierno y esperemos que también sea aprovechado por autoridades para hacer ciertas mejoras. Antonio, será hasta una próxima oportunidad con más información al respecto. Muchas gracias, hasta cuando me convoquen.